Ingeniero Seymar Castro, encargado del monitoreo de esta obra, denominada Reconstrucción de Canal de Riego en la Sección Hidráulica con Nuevo Trazo a la Altura del Sector, denominado El Codo, Distrito de Suyana, Provincia de Suyana, Departamento Puebla. Localidad de Chineguillo Sur, Sectores Virches, Pasaras y Vélez. Con fecha 10 de diciembre del 2021, se suscribió el contrato entre la Municipalidad Provincial de Suyana y el Consorcio El Codo. Contrato 51-2021. Los profesionales a cargo, como ya lo mencionó el ingeniero, como residentes del ingeniero Carlos Chapoñán Zapata e inspector del ingeniero Néstor Virches Carbonell. Uno de los objetivos es el incremento de los niveles de producción y productividad de los cultivos y mayor uso de las tierras en el ámbito agrícola del sector Chineguillo. Además de fortalecer la organización de usuarios de riego de la localidad de Chineguillo Sur, Distrito de Suyana. En las metas está el revestimiento de 4.501 metros con un concreto de 7.75. Construcción de 35 tomas laterales, 7 retenciones típicas, 10 cruces vehiculares y 7 pozas de dispación. El presupuesto contratado total de la obra es de 2.246.669.15 en un plazo de 120 días calendario. Gracias. A continuación, vamos a escuchar las palabras del señor alcalde de la provincia de Suyana. Invitamos al señor Poborz Aleña Sánchez, alcalde de la provincia de Suyana. Muy buenas tardes, señores regidores. Señor presidente de la Junta de Usuarios, amigo Pasiche. Señores periodistas, esta es la entrega del segundo proyecto que tenemos el día de hoy. Este proyecto consta de revestimiento de 4.500 metros de caja de canal de sesión trapezabilidad con concreto simple. Construcción de 35 tomas laterales típicas de codo armado. Construcción de 7 retenciones típicas. Construcción de 10 cruces vehiculares. Y construcción de 7 pozas de disipación. No solamente se trata de hacer trabajos en las zonas urbanas de nuestra provincia como lo venimos haciendo. También necesitamos apoyar a nuestros agricultores. Una vez más, este es el segundo proyecto y la próxima semana estamos entregando el tercer proyecto de que es la vía del sector Canal Mocho. 8 kilómetros que va a ser a nivel de Slarri. Con eso estamos uniendo, estamos haciendo un circuito vial en este sector de Cieneguillo. Unido también a la carretera que va desde el sector La Limonera hacia Curumuy. Una vez más, esto se hace realidad con el compromiso del gobierno nacional con reconstrucción con cambios. Esta es una obra que viene con reconstrucción con cambios. Vuelvo a decirle a la doctora Amalia Moreno ese compromiso que tiene con nuestra provincia. Esas coordinaciones que venimos ejecutando con ella se están dando de otra manera el día de hoy con resultados. Y el resultado de esta obra es que va a beneficiar a nuestros agricultores de este sector de Cieneguillo. Este compromiso también, una vez más, se logra gracias al compromiso de nuestros regidores que nos acompañan el día de hoy, que están presentes al día acá conmigo, como los otros proyectos que vienen en camino. Estaremos también en las próximas semanas entregando instituciones educativas a nivel de Cieneguillo, también que se está ejecutando como es la institución educativa Miguel Grado de Cieneguillo Sur Alto. Tenemos en este momento la ejecución de la institución educativa de los ranchos, institución educativa de Cieneguillo Norte, que también están ya en proyecto unas ejecución, culminación, como también es el caso de la institución educativa Javier Pérez de Cuellar de Vía Primavera. Y muchos proyectos más que tenemos con reconstrucción con cambios, en la cual todo esto suma un monto de más de 200 millones de soles. Entonces, con lo que tenemos en el monto respecto del gobierno nacional ejecutado, con los grandes proyectos que tenemos como el hospital de Suyana, la PETAR, la PETAC, que está en licitación pública, agua y desagüe para asentamientos humanos, el drenaje pluvial. Hasta el año pasado la inversión era 1.500 millones de soles, hoy tenemos una inversión récord de 1.700 millones de soles para nuestra provincia. Es bastante la inversión que tenemos, histórica la inversión que tenemos en nuestra provincia de Suyana, y esto va a conllevar no solamente en el tema de mejoramiento de calidad de vida de nuestra gente de la zona rural, esto también se crea fuentes de trabajo para nuestra gente, fuentes de trabajo. ¿Cuántas fuentes de trabajo estamos viendo el tema del hospital de Suyana? Suyana, es uno de los hospitales más importantes que tenemos en nuestra región Piura, y esto no solamente beneficia a Suyana, está beneficiando a cuatro provincias de nuestra región, y aparte de los amigos de la hermana República del Ecuador, como el caso del cantor Zapotillo, es decir, vamos a tener un hospital de mediana complejidad que no lo tiene ahorita en estos momentos ni Piura, y eso es lo que conlleva a nosotros de una u otra manera a seguir trabajando, es el compromiso que tenemos en estos ya once meses de gobierno que nos queda, porque de una u otra manera tenemos que apostar también por nuestra gente del campo. Hay un compromiso que hemos asumido también, amigo Pasiche, que es la carretera del sector Mejía, donde se están pidiendo maquinaria de la municipalidad, vamos a coordinar para que de una u otra manera podamos apoyarlos, porque justamente esta entrada está en pésimas condiciones, yo creo que de una u otra manera tenemos que enviar maquinaria municipal, y estaremos coordinando para las mejores de esta vía. Para culminar, quiero decirles que ese es el compromiso, aquí en días calendarios tenemos, a ver cuánto máximo, tenemos un plazo de ejecución, 120 días, 120, estamos hablando de cuatro meses, así que en su momento invitaremos pues igual señores regidores que nos acompañen para la inauguración de este proyecto importante que es el beneficio de nuestra gente del campo. Bueno, no quiero ahondar más en mi discurso, solamente decirles que estamos en un inicio de año, y que creo que el compromiso con todos ustedes es de que estos proyectos, como he escuchado los señores regidores, que igualmente se inician, se culminen, y que queden en condiciones para unos cuantos años de vida útil, y más que todo esto es para nuestra gente de la zona rural, y en este caso el sector Cieneguillo. Muchas gracias querido, me lo bendiga.